En el Congreso del Estado, legisladoras se dicen dispuestas a dialogar y analizar el pliego petitorio de las manifestantes. La presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, Nora Merino Escamilla, hizo un llamado al grupo de manifestantes que han tomado la sede del Poder Legislativo para que exista un diálogo constructivo y respetuoso y que no se radicalicen las protestas de quienes exigen la despenalización del aborto. Por eso hoy hacemos un llamado respetuoso, pero un llamado enfático al diálogo, pero al diálogo que construya, al diálogo que sume, al diálogo que no radicalice y al diálogo que pueda palantear sobre la mesa las diferentes puntos de vista. La diputada local indicó que las mujeres pro-aborto que se encuentran dentro del Congreso del Estado no han sido víctimas de acoso y que se les ha brindado comida, agua, acceso a baños, entre otros beneficios, con la presencia de un visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Las compañeras siguen en las instalaciones, se les han dado, como lo he dicho desde un inicio, se les han dado todas las condiciones para que puedan estar en el Congreso. El llamado hacia ellas es bueno a poder tablar un diálogo, a poder tablar un diálogo basado en el respeto, en la tolerancia y sobre todo en poder buscar puntos de convergencia para poder construir. Indicó que existe el ánimo de dialogar y analizar su pliego petitorio. Sin embargo, la permanencia de este grupo de feministas podría entorpecer la realización de la sesión ordinaria convocada para este jueves. Quieren o están haciendo un pliego petitorio, el día de ayer pude conocerlo, donde solicitan ciertas reuniones y ciertos acuerdos muy puntuales que será la Junta de Gobierno y además las diferentes instancias con las que solicitan reunirse, las que estarán definiendo.